Y por mí les puedo decir que en mí tienen una aliada, en el Partido Acción Nacional siempre han tenido un aliado y en esto no se acaba ahorita. Esto únicamente fue gracias a que la Suprema Corte de Justicia está siendo cooptada por Morena. No vamos a permitir que esto siga sucediendo, es por eso que no vamos a dar marcha atrás, estamos en pie de lucha aquí en Acción Nacional. Lo que fue fue una pérdida para la sociedad civil, porque fue culpa de la Suprema Corte quien pisoteó los derechos de la ciudadanía, fue una exigencia ciudadana, porque no hay que olvidar que esta iniciativa fue ciudadana. Fue la primera iniciativa ciudadana históricamente en Aguascalientes y fue gracias a la Suprema Corte de Justicia que esto fue pisoteado. Pero no bajaremos la guardia, seguiremos en pie de lucha. Estaremos en pie de lucha, ya lo presentó una iniciativa por ahí la gobernadora públicamente, se analizará por ahí esta iniciativa en donde estaremos en favor de la familia, de la vida y de las libertades fundamentales. ¿No les dará miedo a tus diputados otra vez? No tenemos miedo, ni ahora ni nunca, no tenemos miedo, no tenemos miedo. No, a ver, que quede claro, el Partido Acción Nacional está a favor de la vida, siempre lo ha estado, es una lucha constante que se ha dado, de hecho hemos sido referentes puntuales, no solamente en discursos sino en hechos. Ustedes vieron cómo en mi caso como diputada local, pues fue una parte, una bandera importante en mi actuar legislativo, nunca me mantuve abajo, siempre fue adelante en la lucha constante y pues bueno, fue así como se aprobó el tema de vida en mi legislatura y pues bueno, así seguiremos. Acción Nacional seguirá en pie de lucha, eso no, eso que no quepa duda.